Hola, Tommy. Buenas, buenas. ¿Cómo estás, Karin? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí, bien. ¿Vos? Re tranquilo. Estoy nerviosa yo. ¿Sí? Sí. Yo, mirá, yo tendría que estar nerviosa. Yo vengo todas las semanitas, ¿viste? Como tratando de manejar los nervios. Sí. Porque, bueno, quiero que todo salga bien, ¿viste? Sí. Y los veo a ustedes, los veo trabajando. No quiero que nadie se vaya, pero sé que se tienen que ir. Se tienen que ir. Sí. Y bueno. Es así. ¿Vos estás contento? ¿Estás trabajando tranquilo? Súper tranquilo, disfrutando. Me doy cuenta que ese es el punto, ¿viste? Intentar disfrutar lo más que se pueda. ¿Y dormiste bien anoche? Mirá, hace muchos meses no dormí ocho horas. Así que estoy re contento. Porque vienen cansados. Sí. Además, ayer rendí y todo, entonces... Ah, ¿y? ¿Bien? Bien, aprobado. Bien. Juan. Voy. ¿Cómo va? Dimo dorado de ese lado. Necesitamos a Juan acá. A ver, Juan. ¿Cómo va? Ahí viene... Fíjate el dorado parejo de abajo. Sí. Después vas a descartar la materia grasa. Ahí viene, perfecto. Voy a poner en una fuente. ¿Chata? Dejalo repasar. No, le falta. Sí. Pero terminás en el horno. Ok. Ah, muy bien. Ah, qué lindo dorado. Hermoso se ve el color. Ese color que se lo dio, ¿qué le pusiste? Manteca, oliva. ¿Y qué más? ¿Tiene algo más? Tiene más, sí. Para que toque descartar esto. Algo que le dio el colorcito, como un acheto o alguna cosa. No, nada. Nada. ¿El color es solo de...? La manteca, oliva, la pimienta. Ah, la pimienta debe haber tenido un poco. La grasa de la carne, todo, todo, todo va teniendo. Bueno, Tommy, hay que darlo todo, ¿eh? Sí. Seguís manejando la tranquilidad que manejás. Sí, la verdad que venimos bien. ¿Te sentís cómoda con el tema de los portobelos, la ratatouille y todo eso? Portobelos no uso, pero tenemos a Juan acá. Así que lo pongo al horno ahora, cuatro o cinco minutos. ¿Antes de rellenarlo? Sí. Un poquito al horno y después se rellenan. Claro, exacto. ¿Y después se gratinan? ¿Al final? Sí, con un poco de panko y queso. Ay, bueno, bueno, bueno. Así que va a estar acá lindo. Estoy entusiasmada. Vamos, Tommy. Vamos, vamos. Con todo. Fíjate que ya debe estar. ¿Cómo venimos? Muy bien, venimos muy bien. ¿Vos estás tranquilo, Juan? Yo estoy muy bien, sí, perfecto. Ya está en una fuente de horno. Sacá el excedente de grasa y de la saca con el aporto. Sácalo del fuego, sacate eso del fuego. Ya. Fuente de horno. Te traigo, yo te traigo, yo te traigo. Yo voy, yo voy. Esto es una fuente de horno. Más soporte, más soporte. Más soporte. ¿Esta? Ahí va, muy bien. ¿Qué hacemos, Abelita? Bien, ¿cómo estás? Bien. ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Acá, en la lucha. Hay que sacar la materia grasa. Sí. Y después lo que te queda en el fondo, lo levantás con... No, no lo rayes, no lo rayes. La materia grasa. La materia grasa solo. Así vi que lo hizo Tommy y le dijo que estaba bien. Eso, quitar así. Quitaba un poco de materia grasa. Ahí está. Eso, lo dejamos. Y sobre eso desglasamos. Desglasado, no, dejalo. Eso. Porque yo vi que lo hizo... Le pongo directamente el vino, ¿no? Tommy, allá. Muy poco. No, no, ponele, ponele. Ponele más, 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 más. Más, 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 más. Listo, ya está. Escuchame una cosa. Un poquito de aceite abajo, le dice Anto, por acá. Que a la fuente donde vas a poner los portobelos. Sí. Los portobelos que los tenés que cocinar un poquito, pero los tenés que ahuecar antes. Los tengo que poner al horno. Tienen que cocinarse un poco para que estén blanditos. Y después le haces como más... Porque como esto va relleno, ¿no tenés que ahuecarlos un poquito? Me dijo que con la misma me llamé a hacer que se peguen las verduras y que sea como una bombita. Ah, ok. Una bombita. Sí, sí, sí. Cada uno con su estilo. ¿Le vas a poner algo de pronta a esta preparación? Y a... Sí, a las verduras. ¿Qué? ¿Qué le vas a hacer? Y me voy a animar con un poquito de picante, obviamente con un chile, pero muy poquito. Poquito. Poquito, sí. Para que le dé un toque. Un toquecito nada más, sí, sí, sí. Mabel, si evaporó el alcohol, le pones un poco de caldo oscuro. Caldo oscuro. Olélo. Sí, sí, sí. Hay que oler a para ver, ¿qué? Para sentir que no... El alcohol. A ver, vení, olé, Juan, a ver. Todavía tiene un poquito, un poquito más. Hay que dejar que se evapore un poquito más antes de poner el caldo. Exacto, antes de poner el caldo. Bien. Ok. Esto, aceite de oliva. Sal, pimienta, aceite de oliva, tomillo entero. Ya está. Poner el caldo. Vos quedate contenta vos con lo que haces. Sí, ya tiene muy poquito. No, en el sentido. Si no te pones una vara, ¿qué no? No, muchísimo, un poco. Un poco más, un poco más, un poco más. Gracias, soy sur. Más, 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 más. Reducción. Listo. Listo. A esto, ¿qué más le agrego? Después le agrego la crema. Ok. Ahí estamos bien. Éxitos, disfruta. Gracias. Dale. Gracias, Cari. Muchas gracias. Con todo, mi amor. Gracias.